Hola, muy buenas a todos gente, estamos donde habíamos dejado, en el Crash 2, habíamos descubierto la misión secreta montándonos en la plataforma de la fase aquella de agua, que ya no me acuerdo de su nombre entonces vamos a meternos dentro y a sacar las gemas que básicamente se pueden conseguir aquí que si, claro, si no vienes por el camino secreto, no las tienes, al final te acaban faltando gemas que veo que aquí puedes sacar esto, salta, tío, hostias, va a hacer eso ahí su padre menos mal que no son cajas, que solo eran vidas sueltas creo que esta fase no era muy difícil, a pesar de ser secreta y demás, creo que las secretas no significaba que fuesen difíciles de hecho ya está, ahora ya creo que no queda nada, no, pues ya está ahora es hacer la fase normal y con esto nos vamos a llevar unas gemitas extra creo que no quedaba ninguna caja detrás, no, porque este es el principio de la fase que me acuerdo, creo que no se conseguía el aquaco este vale, pues ahora solo nos queda hacer la fase normal, para llevarnos una gemita y la otra gema, porque son dos, la otra gema que es de ti, mierda, aquí la he cagado oh, le he dado dos veces, cuatro y cinco nos quedaban dos gemas en esta fase, pero no recuerdo de donde es la otra en fin, primero vamos a sacar todas las, sacamos esta gema y ya está no sé si es de tiempo también no me acuerdo ahora que obsesión con las cajas este checkpoint nos va a venir bien, por el tema de que ahora ya no tenemos que volver a hacer toda esa parte de atrás bien, genial ¡ah! llama, creo que llama vale, sí la gema que nos queda es de hacer esto sin morir es otra de esas que se consiguen así que bueno, sin fallo porque está justo ahí delante entonces podemos ir sin problema bien, sin caerse vale uy, si me llevo esa vida, pues mejor que mejor aunque bueno, ahora ya me sobran las vidas ya no es como al principio, ya tengo vidas a punta pala 77 de 102, pero si os fijáis ahí delante hay una plataforma más que va a salir con una calavera ¿veis? la veis ahí delante, ¿no? pues es básicamente por eso, porque hay que llegar hasta aquí sin morir voy a hacer primero esa y luego ya vengo por detrás a por esa caja porque puedo caer, puedo morirme en esa caja de ahí atrás, ¿no? entonces, nada, vengo primero aquí y así ya me saco esta gema y ya me lo quito de encima engañando a la muerte mmm, parece que no hay cajas en este sitio ah, pues yo pensé que habría alguna mi madriña, esto va muy rápido, de Dios vamos va, sin problema uy, 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 espérate porque cuando bajan un lado suben el otro vale que calcularlo o sea, cuando este esté a punto de bajarse ahora joder, mierda, en serio hostia, ¿y podré volver aquí? no sé si podré volver ahí sí, sí, vale, está ahí lo bueno es que nos dan ahí un Aku Aku siempre que mal taradeo, joder tengo que acordarme de la caja de ahí atrás de no saltármela vale, vale vale, si fallo eso parece difícil, pero no lo es la dificultad está aquí está aquí sube, sube, sube uff eh ¿y visteis que rápido se metió? uy, esto va a estar complicado lo bueno es que podemos venir igual da igual que muramos aquí dentro vamos ya vamos a esperar a la siguiente se está tirando pedos el hipopótamo vamos allá saltar al borde sube, sube, sube me cago o sea, esto está súper jodido esa puta mierda de sitio ahora he pedido muy poquitas cajas no, no, cajas de montanas pero otras veces me había dado más ahí ya sin espera ni nada sin calcularlo bien a ver venga, esta tiene que salir ¡bien! ¡ahora, ahora, ahora! ¡oh, Dios, odio! uff súper justísimo bueno yo creo que lo más difícil ya pasó ahora con no meterse por un remolino mirad aquí con las minas pero creo que se pasa ya aquí delante hostia, si no, mierda qué monos los hipopótamos vale, se pasa aquí vale, qué puta madre pues ya está esta es la gema de pero no queremos ir porque ahí pasas la fase entonces lo que queremos hacer es morirnos y ahora la gema ya la tenemos tenemos la gema de hacer la misión esta de la muerte ¿veis? la tenemos ahí abajo entonces ahora ya lo podemos hacer normal podemos saltar aquí y ya hacer esto normal y así ya sacamos las dos gemas del tirón 79 de 102 vale, nos quedan 22 cajas con esta me gustaría coger esa vida vale, de puta madre pues activamos esto y nos echamos para atrás y cuando explote se va a cargar también a la planta ah, pues no vale, que salta vale mierda ¿y ahora cómo hago? bájate quiero bajar quiero bajar no, no puedes bajar pues no tal cogimos ahí un checkpoint así que da igual hostias oh, parece que llega super, super, super justo pues no no parece tan lejos ¿verdad? mierda vamos tú, espérate porque luego habrá que hacer la vuelta madre mía ¿cuántas vidas he perdido aquí? vale, este ya llegas mejor uff vale, espérate que la uff pensé que me iba a dar la bomba vale, ya y ahora el último salto que es el que más justito va vale, perfecto vaya, la vuelta fue super fácil pero la ida no ah, nos quedan nueve cajas que estarán aquí delante ya aquí tenemos seis, siete, ocho ahí delante nos va a quedar una caja que andará por ahí vale, ya se ve ya están ahí todas las cajas mi puta madre me da igual que me dé me la pela ya pasamos la fase básicamente 102 cajas listo vale, por las dos gemas del tirón maravilloso ¿y el cristal? ah, el cristal ya lo tenía porque esta es una fase secreta vale, vale, vale ya me estaba poniendo un poquito nervioso echar un trago de cerveza ¿cómo me queda aquí un culín? ay bien otra zona completada del mundo 2 somos los amos bien, seguimos ¿qué nos queda? esta no nos queda no, esta tampoco ah, pues si estoy claro, es que no estamos en el mundo joder que es el mundo 3 en el que estamos no el mundo 2 el mundo 2 está completo ya plant food completa nos queda seward of later que hay dos gemas también puede ser de estas de morir conseguir la gema amarilla en otro lugar para desbloquear una nueva ruta genial vamos, maravilloso voy a aprovechar para merendar vamos a abrir aquí mi lo que esto carga ahí estamos así puedo ir merendando mientras vale, aquí no hay anguilas de momento estas fases me gustan he de decir que me gustan bastante son bastante complicadillas va, paras ya de una vez uy, hostia espérate ojo pedrín ya está aquí sí que hay anguila hay que andar con cuidado ahora cuando se acabe ahí está pasamos bueno, 57 cajas no son muchas bien, si he hecho en points es interesante cogerlo porque he hecho ahí otras cosas algo complicadas listo de puta madre entonces ah, mira la gema amarilla vale, pues vamos a hacerlo de la gema ¿no? ahora sí si me preguntáis dónde cogimos la gema amarilla ya no me acuerdo y seguro que fue en el episodio anterior hostia, mierda qué mal calculado ahí este no para esta se vino muy arriba la gema mira la vale, súper fácil cogemos esto y ahora que hay más cajas o algo nos tendremos que suicidar ahora tengo mis dudas hostia, es para hacer esto cálate ahora no pero bueno creo que no hace falta volver entonces voy a seguir madre mía estamos jodidos ah, bien pero sé que no iba a ser capaz de hacer eso a la primera hey no, si le di nada más que estamos al lado dios, ya dije yo que la que iba que iba a estar jodido con eso lo hice antes a la primera de chorra vamos a hacer esto bien, copi que esto es una puta mierda súper sencillo no sé cómo te pudo matar este mierda la rata tío, que salté lo bueno es que eso nos queda el de conseguir todas las cajas es lo único que nos queda por hacer aquí, creo porque el cristal lo tengo ya no sé si lo he sacado ya no, esta fase no la habíamos hecho todavía, ¿verdad? vamos a salir rápido bien, necesito un checkpoint he llegado más lejos que nunca necesito un checkpoint aquí necesito un checkpoint en mi vida y aquí lo tenemos y ahí adelante otra falta de este wow, nos quedan muchísimas cajas espérate bueno, no debería tener problema esto es como lo de caer tal barranco no puedes hacer mierda 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 vamos a correr vamos a correr y el resto de cajas que quedan serán las nitros hostia pero dónde está aquí el coso para explotar las nitros ah, mira que debe estar aquí arriba pero no me lo habré dejado atrás ¿no? eh yo creo no lo sé no sé si me lo he dejado atrás el coso de las nitros es que tampoco he estado muy pendiente pero veis falta ¿y esas nitros, tío? y ahora no puedo volver tócate los huevos no puedo volver para atrás para buscar voy a suicidarme voy a fijarme bien en el ayude porque no lo había visto bien igual está por ahí el coso la caja esa hacemos otra vez que no hay fallo porque el botón que está al final de las fases que explotan las nitros explotan también las de los huevos estoy ahí con la duda oh mierda me he quedado esa caja ahí ya, ya está es que es un premusicote para ser una fábrica ¿no? que está contaminando el mundo y súper bonita ahí esa es la hostia pues va a ser que no que estaba bien entonces debe ser que las de adelante sí que cuentan me han quedado ahí esas seis cajas que son las nitros pues eso tiene que contar entonces lo veremos como me quedan seis cajas al final es que hay que hacer algo con esas nitros ¿y aquí cómo hacemos? esto va a ser bastante ah vale que salen más a verlos cargando todos con uno yo creo que se podría pasar con uno pero mejor pasar sin ninguno pues podría pasar porque tengo el Aku y coger ahí otro Aku pero bueno vamos a hacerlo bien ya que estamos me cago mira aquí es donde aparecemos con la gema amarilla ahí no había solución por eso te dan el Aku ahí vale ahora hay dos caminos el de las manzanas y el de no manzanas mmm vamos a ir por el de no manzanas creo yo ah mira 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 ahora vamos a ver si nos cuenta nos quedan cuatro cajas y y y y está por aquí supongo las cuatro no lo sé ah coño el cristal y tres cajas hostia pues menos mal que se me dio por venir por este lado por el sitio de las manzanas vale ya tenemos el cristal ya me olvidaba del cristal pero es cierto que en esta fase aún no habíamos venido hostia mierda esto pasa por no verlos vale sin problema yo ahora creo que ya estaba aquí el desvío perfecto nos queda una caja no me vas a joder por una caja verdad uy vale perfecto pues ya está tenemos todas las cajas para que deje ahí estamos vale pues genial porque sacamos cristal y dos gemas de una tacada voy a aprovechar para comer dios son un puto vicio porque me han regalado agujeros de rosquilla de estos que dan en la o sea que hay en las ferias y demás no rosquillas de mierda de donuts y demás pero de estas que son más caseras y estoy súper enganchado a las putas mierdas de los agujeros creo que engorda esta mierda esto de sano tiene poco bien que nos queda por hacer beer down lo tenemos hecho rat to ruin y unbearable vamos a venir a a unbearable que este es relativamente sencillo el oso gigante abre un pasadizo secreto correctísimo pero creo que el pasadizo lo vamos a dejar para un poquito un poquito más tarde vamos primero a hacerlo normal creo va lo vamos viendo hoy ya lo hice tío ahora estoy agilipollado totalmente el pasadizo secreto de esto lo hice no 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 pude hacerlo porque no tengo el cristal ni tengo ni tengo la gema dios estoy estoy un poquito apaposteado como se suele decir por aquí ya lo soy a dormir la vale muy bien saltándome los turbos los sprincessos voy a tomar por culo vale aquí tenemos el cristal pues no no pude venir aquí hostia es que se se me está yendo la pinza un montón vamos a hacer el sitio secreto y allí había para destruir las nitroglicerinas creo vale aquí hay que ir por arriba pero desde aquí supongo que se viene desde aquí bien si hubiese dado al botón de las nitroglicerinas no estarían esas ahí hostia este botón ahora no se lo que hace no se lo que hizo ese botón puta idea lo que hizo ese botón la vida vale fantástico tenía que empezar el episodio 50 y pico vidas y mirar solo ahora 50 vale 22 de 58 estoy mirando por lo que haría ese botón creo que era por aquí por aquí el sitio secreto ah pues si vale bien de puta madre igual era por darle al botón vale aquí hay que hacer el salto este guay bien llegué ahora podemos seguir yendo por arriba porque por abajo no hay cajas dios mio esas balas a la velocidad del sonido esas balas vale fácil cogemos unas manzanitas 33 nos quedan 25 cajas hostia que me ha dado ahí hostia me ha dado una de estas balas verdad ni la había visto porque estaba mirando lo de las cajas mierda y he perdido el mismo el mismo tío con esas balas de mierda me acaba de joder los dos lo bueno es que tenemos ahora aquí un punto de control esto vale desde aquí esto que tiene que dar un exacto este salta y ahora pues ah mira hay cajas hay cajas ahí arriba ya iba a bajar para destruirlo pero no hay estas cajas aquí que hay que coger además son dos vidas y ahora ya si que si estos bichos vale esos bichos no mueren o parece que no mueren ui a veces tardan más en llegar las balas y otras veces van como más rápido parece que el tío tarda tengo que esperar a que la tortuga se vaya ahora saltar esta bala casi me da la bala de mierda veis como que fue más rápido mierda 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 se me fue me he vuelto ahí un poquito loco oh ya no nos da vidas este mierda de bicho vale si al bicho le das en vez de saltarle encima le haces lo de girar le quitas el caparazón vale perfecto osea que me he muerto aquí en esta puta mierda que no disparas ui ui ostias espérate pedrín vale están los estes los topos estaba yo pensando joder para llegar ahora aquí uff uff vale tenemos dos acus así que perfecto esto no nos da vale y acabamos esta zona maravilloso hemos sacado unas cuantas cajas nos quedan 16 toma y ha roto esas maderas con su cabeza no hubiese sido otra vez mejor ir a dar la hora de checkpoint bueno el bonus ya está hecho esto ya está hecho no nos abre el pasadizo secreto otra vez hay otro checkpoint aquí perfecto 13 cajas ui ostias eso mierda de sprint sabes me acabo de echar ahí hacia atrás y ahora la voy a joder se me va a acercar demasiado ya está solucionado ui las cajas que tengo que cogerlas que se me está acercando un montón además el oso mierda 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 corre 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 vale cuatro cajas ahora vamos así maravilloso cuidado dios bueno esas son las cajas que faltan ya está quedan cuatro cajas esas cuentan en las cnts así que maravilloso así que ya saco la gema al que va al final veis cuentan hostias hay super gusto todo al por culo y listo vamos a ver que porcentaje llevamos pues yo creo que estamos por la mitad del mundo tres no más o menos estamos al cincuenta y pico por ciento fijísimo pues ya hemos completado el primer mundo el segundo mundo completos el tercer mundo tenemos como dos o tres más luego una fase secreta entonces si cincuenta y pico por ciento debemos de estar del juego y bueno gente yo creo que lo podemos ir dejando aquí ahora enseño el porcentaje y cortamos espero que os haya gustado podéis darle un like y es así lo que uno no quiere debe ser el cincuenta por ciento las gemas tal vez y nos vemos chao chao